La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosamaría Palacios Ocho de la mañana y un minuto, señoras y señores. Muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosamaría Palacios A través de las emisoras de Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Radio Santo Domingo en Chibote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco Radio Sepago en Ucayali, Radio Quillabama en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado Radio Santa Rosa en Lima, que pertenecen a la Sociedad Dominica de Comunicaciones Y Radio Huánuco, que también está transmitiendo para todo Huánuco Y la voz de Ayacucho en todo Ayacucho Rosamaría, muy buenos días Muy buenos días a todos, bueno, parece un día más tranquilo que ayer Por lo menos las cosas más claras que las que teníamos la mañana de ayer El presidente de la República finalmente renunció Obviamente en la noche tuvo, digamos, una actitud un poco distinta Con algunos manifestantes que fueron a la puerta de su casa O sea, no fueron muchos, la verdad Pero dijo algo así como, no los vamos a dejar pisotear por unos delincuentes Pero si ya se fue el cargo, no entendí muy bien Es como esa canción, que estás que te vas, te vas, te vas, no Hay una canción, te vas, te vas, te vas, no te vas Pero de repente ha sido por lo de la Fiscalía, sí, efectivamente O sea, el fiscal Hamilton Castro, que no es precisamente así Un rayo, ¿no es cierto? En otros casos, ayer pidió impedimento de salir del país Para Pedro Pablo Kuchinsky, el mismo día que han renunciado Y aun cuando todavía no le aceptan la renuncia Y no se ha iniciado ninguna investigación contra él Entonces, este, el problema es que yo lo he explicado ya varias veces Acá hay dos delitos, digamos, dos paquetes de delitos Si es que hay algo que investigar Uno que ocurrieron en el año 2004, 2005, 2006, 2007 Que son delitos probablemente prescritos Sobre los cuales no cabe ningún antejuicio Ni ninguna, digamos, prerrogativa presidencial Y hay lo que puede ser la compra de votos dentro del Congreso Sobre los cuales el presidente tiene derecho al antejuicio Y no es el fiscal Hamilton Castro el que lo va a investigar Lo va a investigar primero el Congreso Y una vez que termina la investigación del Congreso Es la Corte Suprema la que lo juzga Y un fiscal supremo el que acusa Entonces, sí, efectivamente, un fiscal anticorrupción Podría pedir una medida cautelar Pero en la medida en que haya un proceso en marcha Por alguno de estos dos paquetes de delitos Pero en fin Ha dicho ayer desde la puerta de su casa No nos dejaremos pisotear por unos delincuentes El presidente Que va en tono tal vez con su carta de renuncia Que ha sido la verdad una carta muy triste Normalmente un presidente cuando se va Dice, hice esto Logré hacer el otro Dejamos las bases para aquello No logramos hacer esto Claro, un año, ocho y diez meses No le vas a pedir un recuento de su obra Pero ha podido hablar algo de lo que ha hecho Perú Sin embargo, la carta es un lamento Es un lamento en el cual No me han dejado gobernar desde el primer día Bueno, si no te dejaron gobernar desde el primer día ¿Por qué no hiciste algo desde el primer día? ¿Qué pasa? Detrás de la luna hay una sorpresa ¿Qué me están diciendo? Que Vizcarra ya te arriesgó No, hijito Ocho de la noche De la noche Muy bien Que el ventilador no funciona Ya me di cuenta Que el aire acondicionado está bien caliente También A ver si por favor me lo pueden bajar ¿Sí? Eso también lo van a lograr hacer Muy bien Entonces, el punto es en este instante Que hay, digamos, dos corrientes dentro de la política peruana Tenemos a Verónica Mendoza Y a Alfredo Barnechea Diciendo, vamos a elecciones generales Tenemos a los partidos dentro del Congreso Diciendo, Vizcarra viene a culminar el mandato Kuching Entonces, esas dos corrientes Tienen que conciliarse en algún momento Porque la ciudadanía quisiera Que se vayan todos Y que hayan nuevas elecciones generales Pero, como explicaba yo ayer Si no hay un pacto político Que por si acaso Tiene que reflejarse Nada más y nada menos Que una reforma constitucional De recorte de mandato Vizcarra no puede Generar la sucesión constitucional necesaria Para poder convocar unas elecciones generales Como les expliqué ayer El modelo Paniagua es Vizcarra asume Perfecto No formó un gabinete Transitorio Mientras que el Congreso elige A uno Que va a ser el presidente de la República O sea, tienes que buscar un justo Pues en Sodoma Pues bien complicado, ¿no? Pero en fin Bueno, Lóteras No encontró ni uno Tiene que encontrar dos Uno que sea el presidente Y otro que sea el vicepresidente Y que asuma la presidencia del Congreso Eso nos tienen que elegir O sea, tienen que elegir Una nueva mesa directiva Que asuma estas funciones Muy bien El presidente Vizcarra Entonces renuncia Renuncia a Mercedes Araos Este congresista Se convierte en presidente Y convoca elecciones de inmediato Con un texto constitucional De ahí el pacto político Que acepta el recorte del mandato Que fue lo que hicieron Y lo pusieron Hicieron una reforma constitucional En dos legislaturas aceleradísimas ¿Ya? Y recortaron su mandato Entonces Por eso decía Esto tiene que comprometer A los partidos que están afuera Y a los que están adentro Los que están afuera Ya dijeron ayer que sí Por lo menos Barnechea ya mandó Mensaje a la nación Y Verónica Mendoza Hoy día en la mañana también Elecciones generales Muy bien No con los tecnicismos Que yo estoy explicando Pero en fin Lo han dicho así De adentro Te dicen No, Vizcarra viene a completar el mandato Vizcarra va a gobernar Con todo el apoyo del Congreso Ya no sabemos Y nada Vizcarra que se mantuvo Mudo 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 Que sería bueno saberlo Está indignado porque El presidente estaba comprando votos En el Congreso Podría estar indignado por eso Está indignado porque Indultaron a Fujimori Y nadie le contó Podría estar indignado por eso Está indignado porque Al presidente Lo terminaron Obligando a renunciar Porque si no Lo acaban Hasta sus propios congresistas De repente también Está indignado por eso No nos ha contado Por qué está indignado Dice que está indignado Como todos Pero claro Puedes estar indignado Por cosas Por muchas cosas Muy diferentes Hoy día estar tomando el vuelo De Ottawa a Nueva York Y Porque no le mandaron El avión presidencial A recoger Eso también Está volando De Nueva York a Lima No Creo que es vía Ottawa Me han dicho Costa Este O es vía Nueva York O es vía Alguna ciudad del este En los Estados Unidos Ottawa a Lima no hay Ottawa a Lima no hay Pues obviamente Entonces Pasa por la Costa Este Y llega acá Como Augusto Álvarez Está metiendo su cuchara Hace rato Augusto Álvarez Está con nosotros Esta mañana Los que extrañan La Hora Loca Bueno Acá tienen una versión Post Kuczynski De La Hora No Tan Loca Donde Augusto Está con nosotros Gracias por estar acá Ya no es de la post verdad Es de la de la post mentira De la post mentira No la idea Una nueva era en el Perú Cuando coordinamos Cuando coordinamos Esta entrevista La idea era que hoy Se discutía la vacancia Y le digo a Augusto Vente para discutir En la radio La pre vacancia Y ahora estamos Bueno Discutiendo la post renuncia Debo decir que De repente vamos Podemos discutir La la pre vacancia Porque Ah Escuchaba al al señor A Villanueva A César Villanueva Y lo que ha dicho Es que este Ha agarrado más fuerza Entre la noche Y la amanecida La sensación De que De que la carta De renuncia De Kuczynski Es inaceptable Y entonces Quieren patearlo En el en el en el piso Y quieren proceder A la vacancia Entonces cuando le preguntaron Pero y eso va a demorar Un poco Porque tendría que ir Para que proceda Con su abogado Y él a defenderse No 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 Ya lo arreglamos No no Eso no pues O sea de la mano Del reglamento Y la constitución Yo lo he dicho Desde el primer día Miren En medio de toda esta desgracia Hay una ventaja Nada más Que tiene el Perú Que tiene una salida democrática A una crisis política En vez de estarnos agarrándose a tiros En las calles ¿No es cierto? En vez de estar destrozando Este El centro de Lima En vez de que hayan presos políticos En vez de que hay un golpe de estado Tenemos una solución democrática Ahí pruebas tú Si el texto Aguanta la realidad o no Y la está aguantando hasta ahora Bueno esa era la idea De tener una constitución Para arreglar los problemas Más o menos Exactamente Y no agarrándonos a Exactamente Como arrancaba Como era la película esa La de Troya De Brad Pitt Que se agarra El más grande grupo Y se agarra Claro Para evitar esas cosas Hay una constitución O un partido de fútbol Que más o menos te dice Cómo se hacen las cosas O que las guerras Deberían arreglarse Con partidos de fútbol Claro Bueno No sería mal Pero en fin Eso estoy pensando Y pasan dos cosas Más interesantes ¿Cómo ves el Croacia Perú Este viernes? Con mucha expectativa Porque el Croacia Es puesto 14 en el mundo Y nosotros somos 11 Entonces en teoría Vamos a hacer sentir nuestra Que estamos más arriba De la tabla de la FIFA Pero doctor Así no es el fútbol No yo lo sé No Croacia tiene un tremendo equipo Madre Pero ellos no van al mundial No sí Claro Ah van al mundial Croacia va al mundial No Sí Sí va Sí va Lo que sabe Lo que sabe Lo que sabe Porque vamos a jugar Con cualquier equipo Pichiruchi No no Jugamos del mundial Para arriba Entonces a romper piernas Por si acaso Los toque el goto de tapa Creo que No pueden romper Son más grandotes Debo decir Mejor ir a un amistoso Son piernas más gordas Son piernas más gordas Maduras Qué barbaridad Miren Ven Mañana A las 6 de la tarde Todos van a estar hablando De lo que estamos hablando Ahora mira Venía caminando Y venía caminando Con un colega chileno Que me llamaba A hacer una pregunta Si usaba la plaza de armas A 10 para las 8 Con un sol lindo Y con una calma La calma total Donde Pero me hacía pensar Nadie llora La partida de Pedro Pablo Kuchinsky Te lo puse en mi columna El domingo Ni una lágrima Nadie la lamentes Como una crónica De algo que se sabía Que iba a ocurrir O sea Una molestia Sí O sea Una molestia Sí Porque Digamos Las personas Tratamos de ser justas Tratamos ¿No? En nuestro interior Y si reconocemos Que O sea No le hicieron la vida fácil A Pedro Pablo Kuchinsky O no Para nada Para nada O sea En esa parte Si tiene razón Lo que él no reconoce En su carta de renuncia Es que él tampoco hizo nada Para evitarlo Pero tú esperarías Que alguien que va a renunciar En su carta de renuncia Cuando está Todo lo que lo han Sarandeado Y todo Lo han empayado Con los audios Y todo Que salga a decir Haga un striptease Y diga Lo reconozco Fui un incapaz No supe manejar Esta cosa No me di cuenta Que la política Era importante No estarían discutiendo Su vacancia ahorita No estarían discutiendo La vacancia ahorita Claro Si él pudiera darse cuenta De eso No lo habrían vacado O no lo habrían Lo han Lo han renunciado Digamos Exactamente Pero no estarían discutiendo Una moción de vacancia ahorita No Nadie Pero me hace acordar Una anécdota Que me contó Felipe Ortiz de Valles Hace muchos años Me dice que él trabajaba En COSAPI El año 75 Y entonces Militares Cayó Velasco Y entonces Estaban trabajando Y de repente Siente que hay un barullo De gente enorme Gritando Y salen a ver Y era que los trabajadores COSAPI estaban jugando Como era un día medio raro Jugando fulbito en la cancha Y uno había metido gol Y entonces Tampoco Como que los presidentes Caen sin que nadie Lamente las partidas Bueno claro Cuando caen Es porque ya La situación no los sostiene ¿No? Ya nadie los sostiene No los sostiene Ni su bancada Ayer en la mañana Ya era dramático Que sus propios congresistas Le pedían que renuncien Y la información que yo tengo Es que Sus ministros Le dijeron Aprobamos Los cuatro cosas que faltan ¿No es cierto? Subimos el sueldo mínimo Extraditamos a Toledo La publicidad Ya la publicidad La observamos Y tú te vas Te tienes que ir Así que ha sido Los ministros Los ministros le dijeron No fue el que solo Se convenció Para decir Esto no da más Venía convencido Pero los ministros le dijeron Escuchaba la versión De que Borea le dijo Yo creo que ya el jueves No puedo ir contigo Porque creo que los dos Ventamos un abogado ahora Pero dice que le invitó Un almuerzo ¿Ah sí? De la concha Con piqueitos Bueno Eso puso Al panfleto Puso una cosa así ¿No? No, pobrecito No le han pagado Pero la guimitó Con el almuerzo No, qué barbaridad Bueno Hay más cosas ¿No? Primero Vamos a recordar Que nos estamos desordenando Acá está leyendo Las preguntas Que nos hacen el público ¿Hay preguntas? Sí, hay bastantes Una consulta ¿Puede ahora El presidente Vizcarra Disolver el Congreso Y convocar nuevas elecciones? Esa es la pregunta Uy, pero ya cien veces Les he dicho Explicado Cómo funciona Ya, el presidente Vizcarra No puede disolver el Congreso A ver Ni el presidente Cuchiji Ni el presidente El que ustedes pongan el nombre Que quieran No se puede disolver el Congreso Salvo que censuren Dos gabinetes Y una pregunta técnica Doctor Este El gabinete Zavala No cuenta para Vizcarra Se cuenta Porque Perdóname Si el señor Cuenta o es ya de la No, no, no La tarjeta María No es el campeonato anterior No, no Es el mismo campeonato Es el mismo campeonato Es el mismo campeonato Es como si hubieras cambiado Nada más de capitán del equipo Pero el mismo presidente No, no Has cambiado pues de presidente No, no, no No empieza una nueva era No Un nuevo gobierno No Si es que va a completar el mandato Eso es lo que corresponde ¿Qué otra cosa podría ocurrirse? Obviamente hay en este mandato Un gabinete censurado Si es que vas a completar el mandato Si es que tú vas a ir a elecciones Por cinco años Empieza todo de nuevo Pero si el mandato es cinco años Pues Eso es lógico Es lógico La constitución dice A los 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 Y eso a Vizcarra es una carta que no puede usar Pero bueno Vamos por partes A ver Se los explico por la décima vez La constitución solamente prevé Una forma de disolución del congreso Que son dos censuras Considerando que la de Zavala fue la primera Tendría que haber otra ¿Ok? Aún en los términos en los que plantea el congreso Que todos los ministros tienen que renunciar Y todo lo demás Y que no se puede hacer cuestión de confianza por censura a ministros Ya Ok Aún considerando todo el que manejen que han hecho Tienen que haber dos Muy bien La otra fórmula es la fórmula Paniagua Pero la fórmula Paniagua Era otro Así es Implica Implica lo siguiente Que el congreso Decida El congreso Recortar su mandato Claro Vía reforma constitucional Claro Que lo hacen muy rápido Pero lo hacen ellos Exacto Entonces Si el congreso no quiere disolverse No se disuelve Métenselo en la cabeza Entonces ¿A quiénes tienen que reclamar la disolución del congreso? ¿Al presidente? No Se la tienen que reclamar al congreso Solo el congreso puede disolver el congreso Eso no va a ocurrir No va a ocurrir Porque los que están pidiendo la disolución del congreso Que son políticos Son los que están fuera del congreso Es decir Verónica Mendoza Y Alfredo Berenchea Que dirán No tengo nada que hacer Por los próximos dos años Verónica Mendoza tiene 10 votos ¿No es cierto? De nuevo Perú Y Berenchea tiene 5 Con 15 votos Tú no disuelves el congreso Y digamos 5 Que los deben 15 perdón Que los miran y dicen Oye un momentito Mejor piénsalo bien No seas malo O sea Danos dos añitos más Claro Y dos Hay una pregunta de fondo Que es mucho más importante ¿Le conviene al país? O sea Hay mucha gente que cree Que sí le conviene Y hay otra gente Que te dice ¿Para qué? Para elegir a los mismos Ah bueno Ese es el problema de ustedes Señores Yo no los pongo ahí Estos 130 que tenemos Hace 18 meses también Hace Sí No Menos de 18 meses Estos Los eligieron ustedes O sea No los No bajaron de una nave extraterrestre Los pusieron ustedes Entonces Si ustedes hace Nada ¿Cierto? En abril del 2016 Estaban dirigiendo Este congreso No pueden No pueden decirme Hoy Dos años después Que han tenido Un ataque de iluminación Y que iban a elegir Uno mejor La gente Pero antes Los eligió Keiko Porque fue Keiko Kokimori La que nos trajo A Bienvenido Y a Mamani A los dos Este par de impresentables Y a Kenji Y a Bocángel Y a todos sus amigos O sea Qué maravilla Ahora Después conversamos Sobre los videos Hay partes que son Deliciosas Pero son A mí me gustan mucho Estos videos Porque Porque me Hacen como A veces tú vas No sé A mí me gusta ir al teatro Pero a veces me gustaría Entrar al backstage Del teatro Cómo preparan las cosas Entonces los Vladivideos Te dieron una idea De cómo se arreglaban Los negocios Eso también te da una idea De cómo funciona el congreso Esto de que los congresistas Son brokers De una ley Que para De presionar Para sacar la obra Para el alcalde Y luego le cobran Un porcentaje Y yo no la había escuchado Pero suena Impresionante Impresionante Bueno vamos a la pausa Antes de irnos Una preguntita Antes de irnos Para gusto Luis Alberto Herrera ¿Algún ministro rescatable Del último gabinete? Yo creo que deben irse todos Deben irse todos Que es un tiempo nuevo Por un tiempo De claro Por la novedad Que implica un nuevo gabinete Ya sé de tres personas Que les han pedido Ser ministros de Vizcarra De los que están Los ministros Todos nuevos Todos nuevos Aunque No nuevos Nadie es nuevo Nuevo O sea No gente ajena A la política Vamos a la pausa No les puedo contar nada Y volvemos Yo si les voy a contar Quienes van a ser Quienes van a venir A ver Y se van a aterrar Así que tómense un Nervocal Antes de que les pique Quienes sean oficios de ministros Sodomco Sociedad Dominica De medios de comunicación Ocho de la mañana Con veintidós minutos Ocho de la mañana Con veintidós minutos Estamos en A Pensar Más Con Rosa María Palacios A través de las emisoras De Sodomco Radio San Martín en Arequipa Escuchando todo Arequipa Radio Santo Domingo Escuchándonos en Chimbote Radio Veritas en el Cusco Radio Cepagua en Ucayali Radio Quillabamba En la convención Radio Madre de Dios En Puerto Maldonado Y también la voz de Ayacucho Y también Radio Guando Con Rosa María Bueno, vamos por partes Y cucharadas En este tema de la vacancia Por supuesto Augusto tiene un programa Que se llama Tres Tres D ¿Verdad que son? A las tres de la tarde A las tres de la tarde Donde mis dos colegas Debo notar Sostenían el lunes Que Contigo también Yo vi el programa Pero yo decía ¿Qué cosa puede pasar? Se llamaba Entre interrogantes Se desfonda la vacancia Se llama el programa No hay los otros Bueno, sin video La vacancia no pasaba Por eso pues A eso voy No vas a Entonces Era evidente Para gente muy inteligente Como los tres Mirco Lago Fernando Rompiliosi Para Augusto Que haciendo su Más y Resta Estaban en 85 86 Muy pegado No pasaba Y con Kenny Mandando mensajes Diciendo Marisa García Tenemos uno más Ya viene otro Ya nos jalamos otro Sí, sí, sí Volviendo loca Loca la hermana Te saco uno Te saco dos Te saco tres Bueno Esa misma mañana El martes La han mandado A grabar Porque los Son del martes Exacto Por eso la flagrancia Pues Cuando alguien me decía No, dice 31 de diciembre El teléfono No Eso diría el teléfono Porque el señor Mamani No sabe programar Su teléfono O su lapicero A mí me parece Que era un lapicero El lapicero O sea, más ¿Sabes por qué? Porque se muere Más pendévis Porque se mueve mucho No es que me animé Por el teléfono Si no era más premeditado Tiene una agencia De seguridad Tiene una agencia De seguridad Por eso es que Bienvenido Le ofrece los contratos De los vigilantes No, Bocángel Le dice Vas a tener los contratos Le dice De los vigilantes Claro Él tiene Una agencia Que debe ocurrir Debe ser que llega A la mesa directiva Y se reparten los contratos Así Porque debe ser Pues Así debe ser Cosas que no saben Es el backstage Entonces Ahí fue ¿Tú crees que ahí Sí cambió todo? Ahí cambió todo Claro Ahí fueron con todo Con todo Con todo Ahora, yo pensé Honestamente Que luego que se revelaron Los videos Iban a haber más votos Contra la vacancia Hay congresistas Que diciendo ¡Hay billete! ¡Es la verdad! No puedes Plata fácil ¿Sabes qué? Hay La vergüenza Se pierde, ¿no? Pero todavía Queda algún Requisio De vergüenza Entonces Y además Hay una cosa Que yo expliqué ayer Es delito Eso se llama Tráfico de influencias En el caso De funcionarios del Estado Desde 4 o 8 años O sea Tiene prisión efectiva De todas maneras O sea Kenji Bocángel Bienvenido Ramírez Mecharaos Bruce Yufra Hasta el presidente De la república Si es que logran Demostrar que se hizo En nombre de él Para beneficiarlo a él Obviamente Están todos Incursos en delito Tráfico de influencias Parece que hay un video Con el presidente Porque creo que llegó a ir Mamani con el apicerito Cuadra 9 Choquehuanca Le dice Yufra ¿Dónde estás? El rizo Apúrate Mira Es bien fácil ¿No? Tú ya sabes Cómo es la nuez Tú ya sabes Cómo es la nuez A mí me da una pena horrible Porque no cobran Muchos años Y Es un diálogo Espantoso Espantoso Pero ahí te das cuenta De Por qué la política Lleva a gente desesperada A hacer cosas desesperadas No me extraña ¿Por qué? Porque pasó lo mismo Con la negociación Del indulto a Fujimori O sea Lo último Que le convenía A Kuczynski Era indultar A Alberto Fujimori Porque además No lo merecía Porque no tenía Los méritos Para hacerlo Igualito fue Por comprar los votos De Kenji Y sus amigos Les dieron El indulto a Fujimori Acá les estaban Entregando obra pública Que es mucho más grave Porque Parece ser que De Augusto ni yo Sabíamos por qué ¿Cómo era? Esto lo hacen los apristas Lo hacen los humanistas ¿No? Se llevan Su porcentaje pues Tú te consigues Tus alcaldes Tus alcaldes O sea Tus peones Más o menos ¿No? Y tú les gestionas Y ellos te dan Una comisión Es lo que le estaban diciendo Claro, claro Como no la hemos visto antes Pero mira De dar 130 Que sea así Ah Por eso yo no entendía Les están ofreciendo obras Bueno Finalmente Que te construyan un puente Que tu pueblo quiere Hasta ahí No sé Si lo que digo Es políticamente incorrecto Pero yo sí quisiera decirlo En que yo no veo Que haya un delito En que En que haya un canje De tu voto Y obras para tu pueblo Porque la política Funciona así Pero obras en general Ah no, claro Te apoyo O sea Como yo no tengo todo el poder Lo que hago es Canjeo O sea Oye Apóyame en mi proyecto Yo te apoyo en el tuyo Así es Hay alianzas parlamentarias La política es negociada Permanentemente Por tanto Así es El de hacer puentes Que se van a hacer De todas maneras Yo no veo ningún problema Eso es política En cualquier parte Pero beneficio personal Pero cuando ya le meten El 5% Tú agarras el contrato acá Eso es un delito Un delito Por eso además Yo no entendía Cuando bienvenido Decía Es que si hay dos congresistas Hay 10 obras para uno 10 obras para otro Mitá, mitad En la foto de la inauguración ¿Será? No Y Mamani le dice a Borea Es que Ávila Se agarra todo Claro Se agarra ¿Cómo que se agarra? Entonces como Tú no estás en esa lógica Al final cuando entiendes De qué están hablando Dices un momento A mí me ha costado Varias veces entender Ver los videos Estos están hablando de plata Están hablando de porcentajes De plata ¿Por qué se agarran? Porque a mí me han dado Y además No solamente eso Les han dado poder Que eso también Nombrar gente No chambas También es cierto He estado escuchando Viendo declaraciones En las últimas horas De gente que dice A mí no me nombró Bienvenido No, también es fanfarroneo Pero no importa O sea que también Farulean ahí No importa No importa Porque según Las influencias Pueden ser reales O simuladas Y mejor Lo que la gente crea Es lo que al final importa El vendedor de humo Este tiene poder Este manda Pero el telón de fondo De todo esto Es que la corrupción Es el tema de fondo En el Perú Que la política peruana Se mueve alrededor De la corrupción A la pequeña escala De los bienvenidos Mamanis Son grandotas Y a la otra gran escala Y todo lo que va a ocurrir En el Perú Al final es Lava jato Es lo que explica Todo lo que está pasando Todo Se llevó la arena Al Perú Lo ha agarrado Y golpeado Y bien que sea así fuerte Pero Lava jato En el Perú A diferencia de otros países Ha implicado Un presidente preso Como Jan Tumala Otro destituido Como Kuczynski Otro prófugo Como Toledo Otro acusado Como Alan García Y Acusado todavía no Investigadito Investigadito Keiko Fujimori Que quiere serlo También en el En el En el bolo Los investigados Y como consecuencia De todo esto Uno indultado Gracias a todo Este Este Asunto De Lava jato Uno ex ¿No es cierto? Indultado Que además El indulto Está por caerse Pronto Yo creo que la corte Va a esperar un par de semanas A que se asiente Vizcarra Y ahí van a sacar la resolución Y Vizcarra La va a tener que obedecer Porque Vizcarra No es su Su indulto Por eso tenían razón Kenji Así es Y Alberto Desesperadamente Buscando los Los votos Porque sabían No era tanto amor A Kuczynski Si no era amor Al otro chancho Claro Que era amor Al A su indulto Claro Que le va a entrar En un peligro Este Y por eso Es que es tan importante Para el fujimorismo Controlar lugares Fundamentales El congreso El TC El tribunal constitucional El consejo nacional De la magistratura La fiscalía de la nación O sea Van sobre eso Así es Ahora Vamos Vamos por partes y cucharadas ¿Qué es lo que más Le conviene al Perú hoy? Esto es bien difícil de saber ¿Ir a nuevas elecciones generales Así con cabeza fría? ¿O Que Vizcarra complete el mandato? Yo creería que lo mejor En este contexto Vista ahora Porque todo cambia mucho Todo cambia Es que Vizcarra complete el mandato ¿Qué es lo más normal Dentro de Ahora La pregunta es ¿Lo van a dejar? Todo depende de eso Con lo que tenemos ahora Vamos a ver qué cosa pasa Y cómo se perfilan las cosas Ahora Lo que sí debes saber Este Ha tenido tiempo de pensar De madurar El señor Vizcarra En los bosques En los bosques de Ottawa Y en la nieve de Ottawa De haber pensado bastante Un señor Fred Que vive en el Perú Y que es de Ottawa Me dijo Mira mi hijo Estás hablando Ya en marzo Ya sale el solcito Ya comienza a cambiar el clima En Ottawa Pero Y sospecho que debe haber pensado De las cosas que tiene que hacer Vizcarra Y en resumen Lo que debe haber pensado es Tengo que hacer todo Lo que no hizo Pero Pablo Cuchillo Así es Y no voy a hacer nada De lo que él hizo Es más o menos Porque yo escribí el viernes El domingo Perdón Si tú tienes que hacer Un manual de Cómo hacer Para perder la presidencia O sea El caso de Pablo Cuchillo Que es emblemático Sin duda O sea Un maquiavelo moderno Escribiría El príncipe Utilizando Como ejemplos El antipríncipe O sea No haga esto Que hizo este señor O sea Una y otra vez O sea Vizcarra no puede entrar Con la cabeza Gacha Frente a Keiko Fujimori Porque sabe que te mete un patadón Ojalá haya entendido eso Ojalá Que haya entendido Que no puede entrar Con la cabeza Tienes que entrar Mirándola de frente Reconociendo Porque yo veo a Villanueva Que es digamos Su operador político O sea César Villanueva Es su operador político De Vizcarra Son amigos Pero demasiado entusiasta Con Mulder Y con Becerril Es como mis nuevos amigos Ojalá no sea así Ojalá Solamente compañeros de oportunidad Ojalá 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 Pero él no puede entrar Con la cabeza Agacha Frente a Keiko Fujimori Pero también tiene que entrar Con la cabeza O lo que sea Marcando alguna distancia Con PPK Claro Entonces tiene que de los dos Tomar alguna distancia Mira Va a tener que buscar Una alianza con la izquierda Con la que no va a tener problema Porque él No tiene problema No tiene No tiene los anticuerpos Que tenía Kuczynski Con la izquierda O sea Si Kuczynski hubiera entendido Que los que lo sostenían En el poder Eran la izquierda O sea Nuevo Perú Lo sostuvo con el poder No le hubiera tirado Una patada a la izquierda Indultando a Fujimori Es un presidente Que no Dios De verdad No leía No ha entendido De que es lo que estaba haciendo Ahí Así es Porque tiene ciertos alineamientos Él ganó con la Con la izquierda Se salva Con los votos De esa parte de la izquierda No puede decirle No puede decirle a la siguiente El comunismo no pasará Si pues Y entonces ¿Quién te salvó? Si el comunismo no ¿Con quién te va a salvar ahora? Keiko Claro Entonces Yo creo que Él Miscarra va a tener que Tratar de Buscar Cierto Piso Con Keiko Piso No creo que mucho más que eso Y Va a tener que gobernar Con parte de la izquierda Y va a tener que gobernar Con los otros O sea Con Alianza para el Progreso Con el APRA Con Acción Popular Y convencer a los del PPK Que se queden con él Va a tener que aprender a gobernar Con unos 60 votos Que es gobernar con la mitad del Congreso ¿Se puede? Si se puede Si se puede Si aprendes a gobernar Es difícil Y pregunto ¿Puede ser un gran presidente Vizcarra? De repente sí De repente Por esas cosas de la historia tan complicadas Nos toca un buen presidente Que se sabe plantar Que se sabe Que tiene un tono de Cordialidad independiente Con las fuerzas políticas Dicen que los grandes presidentes Nunca ganaron las elecciones ¿Ah sí? Claro Porque una cosa es ser un buen candidato Y otra cosa es ser un buen presidente Lamentablemente buenos candidatos No sean buenos presidentes Pero no vamos a perder La gran estadista que es Keiko Porque esa no va a ganar ni una Porque de esto sale muy manchada Keiko Bokimori Muy manchada Vamos a la pausa Vamos a hablar de ella Yo tampoco creo que ella sea la gran ganadora Como lo decían ayer Al contrario Pucha que es una lucha caínita O sea Ayer hicieron una encuesta ¿Quiénes se quieren más? ¿Caín y Abel? ¿O Kenji Keiko? Caín y Abel Por goleada 97% Vamos a la pausa Y volvemos Están pidiendo los ministros Sodomco Sociedad Dominica De Medios de Comunicación 8 de la mañana con 37 minutos Continuamos a través de las emisoras De la Sociedad Dominica De Comunicación Implicionó Cuéntanos la pregunta Muchas preguntas La gente acá pregunta Si Kenji se puede vengar Kenji se puede vengar Pregunta Y hay otra Si Kenji lo mete en preso También dice Ahí termina de morirse Alberto Este Lo que pasa es que nosotros creemos No sé qué crees tú de Kenji Kenji que está molesto ¿No es cierto? Evidentemente Muy molesto Yo le vi un comentario Que dijo Esto no se le hace a un hermano Pero si se lo estaba haciendo su hermana O sea No Se le quería estar grabando cosas No ya sé Pero él le estaba quitando O sea Discúlpenme Es como cuando agarras a dos chicos hermanos Yo soy mamá Y le dices Un momentito La pelota es mía ¿Ya? Si se van a estar peleando por la pelota Hasta que no aprendan a jugar juntos No pueden jugar juntos A las media hora viene y dice Papá Si me vamos a jugar bien Danos la pelota ¿Ya? Bueno Estos niños no saben jugar juntos No Él le estaba quitando congresistas Ella dijo Ah Me vas a quitar congresistas Con plata Ella lo va a desaforar Y lo va a meter preso Ahora esa es otra parte Pues claro Ella no va a meter preso Ese es el tema La verdad que los guionistas de Estados Unidos Deben estar pero Modern Family Deben decir Esto es increíble Esto es increíble Esto es increíble El tema ahí El tema ahí es el siguiente Kenji Por sus años Junto a su hermana Puede tener mucha información Muy perjudicial Para Keiko Fujimori Y le puede decir al fiscal Si efectivamente Yo he cometido tráfico de influencias Tiene una pena menor De 4 o 8 años Espero que me den 4 Pero fíjense Yo quiero que me la reduzca al mínimo Porque yo voy a ser colaborador eficaz Son delitos de anticorrupción Los mismos ¿Ya? Y creo que es el mismo fiscal Que es Hamilton Castro Entonces yo colaboro Si Todo Pero yo no le voy a hablar Solo de este caso Yo le voy a hablar de Donde está la plata de mi hermana Y su relación con Joaquín Ramírez Y el tío Joaquín Y el tío Joaquín Que es bien buena gente Le voy a contar ¿A qué congresistas Le ha comprado Casi le ha regalado Depas El señor Joaquín Ramírez De la bancada actual De Fuerza Popular Así es Turun, 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 turun Suenan los tambores Yo sé por lo menos dos Yo también Y lo sabe todo el Perú O sea Digamos que Yo quisiera que me vendieran Al precio que le vendieron A la reta a Sudepa ¿No? Por eso es que no puede ser presidente Pues ¿No? Bueno Pero dirás Si Keiko puede serlo ¿Por qué no yo? Por eso pues Pero no puede ser presidente Entonces Keiko puede salir Con toda esta información Y decir Sí, sí, efectivamente Señor Yo efectivamente Por salvar a mi papá Sí Efectivamente dice esto Está mal Lo reconozco Póngame una pena Confesión sincera Juicio anticipado Todo lo que usted quiera Pero yo quiero Para que me rebaje la pena De la justicia Yo voy a colaborar Con la justicia No solo en este caso Sino en otros casos Que hay Ah, nos pueden colaborar Yo le colaboro Señor fiscal Ajá Entonces ahí se arma El incendio en la pradera Porque ¿Qué hace Keiko? Porque Keiko copia Todos los modelos Del padre ¿Qué hace Keiko? Se va a Japón Grupo Colina O se va a Japón Se corta por lo sano Claro Pero ahí lo que haces es Metes a tu papá En un avión Porque Kendi Tiene que salvar a su padre Lo despacha a Japón Hoy día lo puede hacer Mañana tal vez ya no Porque imagínate Que al padre Lo regresen a la cárcel Imagínate que a él Lo procesen ¿No es cierto? Primero lo desafore En dos, tres semanas Y después lo procesen Penalmente Entonces él ya está Contra la pared Y de repente Está con una prisión preventiva Para que no se fude Porque el padre se ha fugado Ah, claro Entonces Él dice Mire, ¿sabe qué? Yo no tengo nada que perder ¿No es cierto? Mi padre Lo logré salvar Lo mandé a toque No era lo que él quería Yo estoy en prisión Bueno, pues Y tengo tiempo ¿No? Voy a contarle Las historias Señor fiscal Así es Que le van a gustar Entonces Keiko Tiene que medir Con cuánto palo Le da a su hermano Bueno, hasta ahora Le está dando con todos Los palos que tiene Bueno Y jugando Con fuego Porque Kenji Debe saber mucho De lo que ha pasado En ese partido Y en esa casa Y en esa casa O sea, estamos hablando De qué pasó Cuando el padre Lo se abandona En el año 2000 O sea, qué se iba En las maletas Entonces Echará a su padre Sí Pero su padre Ya fue juzgado Condenado Y no se puede condenar A una persona Dos veces por lo mismo Y su padre está en Japón Y no lo van a extraditar Entonces Él poniendo a salvo A su padre Se puede Agarrar la cimitarra Y correr detrás De su hermana O sea, con lo cual No se harían un favor Porque creo que Como decía alguien ayer Diosito ¿Por qué nos mandaste No uno Sino tres Fujimoristas? Con uno Nomás ya teníamos Bastante ¿Por qué nos han mandado Tres? Ahora ¿Vizcarra puede ser Un buen presidente Y manejarse de esto? Yo sospecho que hay Una posibilidad De que dé una sorpresa Y que sea alguien Nunca hubiera sido elegido Presidente Hubiera sido muy difícil Porque no tiene carisma No tiene partido No tiene partido Etcétera Primero el asunto No tiene plata Lo cual habla Bien de él Mira, eso es una cosa Que me gustó a mí En las últimas elecciones Una persona lo criticó Porque estaba pagando Sus impuestos Con un fraccionamiento Tributario Yo dije No se dan cuenta Que eso dice bien De él Primero Otra cosa que habla Muy bien de él Así es Que él Es una infidencia Pero creo que se puede contar Porque además habla Muy bien de él El cargo de embajador En Canadá Es en gran parte Porque él Al no ser ministro Pierde el sueldo Claro Y no hay sueldo Para vicepresidente Y él necesita su sueldo Para vivir Y ya no quería Porque había pasado Asumir O la reconstrucción Primero Algo Estaba como Se sentía muy golpeado Era sacarlo Para que Estuviera como pensando Y todo Pero para poder Para la olla Habla muy bien De él Su esposa Es profesor De educación inicial Es un ingeniero De Moquegua Han vivido siempre Modestamente Pero bien Y este Y un poco Despectivamente Un poco Despectivamente En el gobierno Él ha pedido Ese cargo Para aprender inglés ¿Qué prenderis? ¿No escuchaste? Sí, sí, sí O sea, como diciendo ¿Y quién dijo eso? Uno de los yapis Que se creían Claro Él ha pedido ese puesto Para aprender inglés Como diciendo Bueno, pues no sabe inglés Pues, ¿no? Mira Una de las cosas Que este Eso no se hace Ya cayó Ya cayó Y todo Pero el gobierno El presidente Kuczynski Uno de sus problemas mayores Fue una frivolidad espantosa Unos círculos de asesores Que son lamentables Que creían Que estaban Que nombraban a la gente En las cafeterías bacanes De San Isidro Y ahí hacían El reclutamiento De la gente Es un gobierno Que le faltó pisar tierra El gobierno Friends and family Como decía Ese es el problema Pues Círculos muy pequeños Muy cerrados Y no escuchas Lo que está pasando No escuchas nada A diferencia de Por ejemplo Humala Que era un tipo Tremendamente desconfiado Kuczynski no era un tipo Tremendamente desconfiado Al contrario Al contrario Era muy desconfiado Al contrario Al contrario Pero sin Aterrizaje ¿No? Abajo Fuera de la burbuja Que el mismo Que el mismo Se había creado Y que le habían creado Claro Pero por eso es que Me parece que Que uno tiene que entender A Pedro Pablo Kuczynski En la transformación Que ha ido teniendo Me gustó un comentario Que te he escuchado Estos días Que es alguien que Comenzó a mentir Y se comenzó A enredar En la mentira Y para la siguiente mentira Tenía que enredarse Pero no era No era alguien así Era alguien que Que arranca Es una persona Que entra Es una persona Hoy muy distinta A la que entró al poder Así es Y yo lo comentaba Ayer acá Porque el Papa Yo sé que tú Augusto es judío Pero yo lo escucho Con mucho entusiasmo Al Papa El Papa dijo Una cosa interesante Hay una diferencia Entre el pecador Y el corrupto Y lo dijo Cuando regresaba de viaje El pecador Se arrepiente de sus pecados Quiere volver ¿No? Sabe que ha hecho mal Hace mal Pues no Pero sabe Que ha hecho mal El corrupto Es el que está En un pantano Y cada vez que Hay un paso Se hunde más Porque se enreda Y se enreda Entonces Empiezan a algo chiquito Y después Tienen que volver a mentir Porque ya Eso chiquito Lo lleva algo más grande Hasta que al final Estás en una montaña Y el abismo Al que cayó Cuchiqui Fue eso O sea Por mantener la mentira Comenzaron a repartir Pues ya Obras o con hombresista Para comprar votos O sea Lo que hacían montesinos Solo sin el billete Nada más Sin el billete Sobre la mesa Claro Entonces Eso no lo puedes hacer No lo puede hacer un presidente No puede mandar a sus ministros A hacer eso Y que no nos digan Que no están metidos los ministros Porque O sea Estaban metidos de cabeza Bruno Jufra aparece En los diálogos ayer O sea No es que no No claro Y el diálogo de Borea También es muy comprometedor Muy comprometedor Además Ese es el teléfono De Bruno Jufra Yo no tengo Ese es el teléfono ¿No cierto? Cuando yo escribí un relato De lo que había pasado Con el indulto Bruno Jufra me escribió Además somos fellows O sea De la misma beca Y todo O sea que Nos conocemos hace muchos años Y me dijo Que él no había tenido nada Que ver en el indulto Lo cual no era cierto Lo que había estado ahí Había estado en reuniones Era uno de los entusiastas Del indulto ¿No cierto? Y ahora estaba En esta En esta cuchipanda ¿No? Entonces Pero puede ser Mira yo tengo La expectativa Que sea un ministro Pero hay que esperar Los Hay que Un buen presidente Que sean Hay que ver los Hay que escucharlo Uno primero es Su primer discurso Cuando lo proclame O algo Dirá alguna cosa Que te va a marcar Un poco por donde va Lo segundo muy importante Su gabinete Este Lo segundo muy Ah el gabinete ¿De quién se rodea? Pues lo que la gente dice El gabinete ¿Quién va a ser su ministro? ¿El primer ministro? A ver Primer chisme que yo tengo Y tú también lo tienes ¿No? ¿Vamos a anunciarlo? ¿Podemos anunciar? ¿Una? Del árbol un panini Del árbol un panini Todavía Pero ahí en la república En la república Se los matan Tú tienes que comprar el libro Es gratis Claro Ah perfecto Escúcheme Ahorita voy a un de chicho Dame mi libro gratis Dame mi libro No, no El libro Tienes que pagarlo pues ¿Por qué? Porque cuesta pues Ese mismo el consejo editorial De ese periodo Ya sé ¿Y con qué me pagan? ¿A mí tan loco? ¿Tú andas a pagar tu periodo? Bueno Escúchenme Lo que me han Me han dicho a mí Y pues Lo han dicho a gusto Creo también Es que una de las Eh Sondeadas No digo que haya aceptado Sondeada Es este La gobernadora regional De Arequipa Yamila Osorio Yamila Osorio Sería un buen jale Y que es un jale bueno Porque es una persona Que es popular en Arequipa Que no es corrupta No tiene ningún caso Digamos Que se le impute A haberse apropiado Es joven Articulada Mujer De provincia Este Y que tiene una experiencia De gobierno Que eso es bien importante Sin duda Y una experiencia de gobierno Que no ha sido fácil Porque ella Tiene que enfrentar Una caída En la recaudación Fuertísima En Arequipa O sea Cerro Verde ¿No es cierto? Te daba una cantidad de canon Antes de que ella entrara Cuando ella entra Cae el precio del cobre Y por rebote Y por la reinversión De Cerro Verde Se le cae la recaudación Igual se ha sabido manejar Entonces Ha hecho obra para Arequipa Y logró ganar Haciendo campaña En las zonas más pobres De Arequipa ¿No? Una pena bien articulada Entonces yo creo Que es un buen saldo Ha estado bien pro-Kuchinsky Contra la vacancia Muy fuerte en esa línea Y eso siempre viene A Arequipa Ahora Yo he escuchado A varios presidentes regionales Muy preocupados Con lo que pasa Lógico Incluso por ejemplo El del partido de Acuña El de Lambayeque Y varios diciendo Oye esto es un Esto va a paralizar La obra Claro Porque ellos son los primeros Ellos son ejecutivos La gente no entiende Que son un brazo del ejecutivo Entonces Si no hay las transferencias Porque no hay presidente Porque no hay gobierno Este Es un desastre Así es Entonces parece que Yamil Azorio Yamil Azorio Yamil Azorio es Otro es Vía Nueva Y el otro es Vía Nueva Que está como cantado Entonces serían Digamos Van dos presidentes regionales Un ex y un actual Que podrían entrar Ya Va a tener ese tipo de tono Ahora Debería también jugar Con gente que tenga Otro conocimiento Porque si piensa hacer La copa Perú En el gabinete Creo que puede tener problemas Si va a traer Al de Lambayeque Al de Arequipa Hay como Está muy bien Eso es a voz regional Pero también tiene que darle Una voz nacional Y va a tener que jalar Congresistas Tiene que tener Un tono de apertura Con otras fuerzas políticas Así es Por ejemplo A Mulder Yo lo haría Ministro del Interior Con la cara de malo Que tienen los choros Se van corriendo Yo lo quiero decir Mulder Cuando junta las cejas Y se molesta Cuando junta las cejas Al centro Yo corro por mi vida Vamos a la pausa Es una broma Es una broma Vamos a la pausa Sodomco Sociedad Dominica De medios de comunicación Ocho de la mañana Con cincuenta y dos minutos Estamos en A pensar más Con Rosa María Palacios A través de las emisoras De la Sociedad Dominica De medios de comunicación Bueno Acá estamos acá Acá Yo puse a este Yo puse al otro Acá nosotros no ponemos a nadie Nosotros no somos Bienvenidos Ramírez Por si acaso Sacamos nomás Nosotros sacamos No, sí ¿Qué te pareció De verdad De verdad La carta de renuncia De Kuczynski Porque Eso se va a divertir A partir de las cuatro De la tarde de hoy Yo creo que Como Sí creo que Eso Jorge del Castillo Tiene razón Vitocho Que son Son congresistas más viejos Porque dicen Que dicen ellos Que al muerto No lo pateas en el piso Exactamente En cambio he visto Porque uno lo veía Alfredo Van Lechia Tiene un discurso Que es tan poco Conectado con la realidad De nuevo De patear en el piso Pero parece más Al patear al muerto En el piso El ladrón El corrupto Y parece un oportunista Diciendo cómo me monto En esta cosa Y cómo Lo que no he trabajado El último dos años Cómo me subo en algo Claro En eso Vizcarra Ha sido extremadamente Extremadamente cauto No me monto en nada O sea yo Hasta que el señor No se haya ido Yo no hablo Y ahí al final decía Hermano por Skype Pues dinos algo Porque ayer ¿Qué pasó? Que ya la Digamos La movida La bola Era que no iba a aceptar Y eso sí es muy peligroso Eso nunca ya estuvo En juego de hace Un mes Ya sé Pero digamos Eso es algo que sí Tenía que decirlo él En algún momento ayer Chicos Ahí voy Espérenme un ratito Bueno Si lo quiere poner De manera Leyendo los hechos Uno Vizcarra tenía ganas De ser presidente Sin la menor duda Dos Su operador político Ha sido Villanueva Que ha estado conversando Con el fujimorismo Y con el APRA Él fue al local Él fue el vocero De la vacancia Y todo Por tanto Ahí era evidente Que había una conexión Había una conexión Y eso te deja algún sabor De que Claro El vicepresidente Está listo para cuando Si es que algo pasa Sí Pero no estás en el backstage Conversando Y cómo es la cosa Cómo es Y toda la cosa Entonces sí te deja ahí un sabor Y creo que eso marca Que él toma alguna distancia Emocional Del gobierno De Pedro Pablo Kuczynski Por varias cosas Pero que se refuerzan En el momento del indulto Donde él siente que A mí no me avisaron de eso Y eso lo arreglaron Entre Meche y Pepe Exactamente Y yo no Y sin embargo Me pararon Como un tonto ese día Ahí al medio Sin saber lo que ya habían cocinado Pensamiento Vizcarra Y no abierto la boca Cuando a él A él se le viene encima Lo de Chinchero Él tenía que renunciar Pero su principal preocupación En esa renuncia Era que no lo inhabiliten Como vicepresidente Por una razón Porque si así va acá En PPK Que es una posibilidad ¿Quién queda? Claro Meche o Galarreta Después Claro Entonces dijo A mí no me pueden inhabilitar Es más Galarreta Hay ahí declaraciones Búsquenlas Que dicen Hay que inhabilitarlo también Acuérdense Entonces La consistencia No es una virtud Galarreta Claro Entonces Acuérdense de eso Entonces Él Su preocupación Y yo escribí un artículo Sobre esa materia Y él me llamó Y me dijo Que él tenía la misma lectura Era Te tienes que ir Porque si no te vas Tú eres el vicepresidente Si no te vas Estos te van a abacar a ti primero Así es Para allanar el camino Para abacar al presidente O sea El tema Disculpenme El tema de la vacancia Lo hemos discutido Desde el tercer mes de gobierno Desde el saque Desde el saque Eso estaba cantado Desde el saque Desde el saque Y cuando sacaron a Saavedra Ahí estaba Ahí estaba el tema Pero además se le dijo al gobierno Con tanta claridad Tanta claridad No hagas eso Esto es lo que va a pasar Ahora Eso se han reconocido Las entrevistas que ha dado El ex presidente Kuczynski En Trome Y en algunos lados Yo lo he recortado Este Y ahí está marcado Que dicen que No supo advertir a tiempo De lo que estaba pasando Pero es que Eso es una expresión De frivolidad muy grande Claro No conoces la política peruana El último cambio de gabinete Yo creo que es una expresión De frivolidad muy grande Yo también pensé lo mismo Yo cuando dije Bueno Era un gabinete En el cual ya tenía que jugar De otra manera Además tú dices Bueno Perfecto Él consideraba Y me lo dijo El 17 de diciembre Que lo habían traicionado Varios de sus ministros ¿No es cierto? Muy bien Y está en una situación De confrontación Con sus vicepresidentes También Lo sacas Entonces Arma otra cosa Entonces Si él creía eso Saca a todo el gabinete Nombra a otro Obviamente no indulta A Alberto Fujimori Y pasa a una fase De confrontación O tú preparas el indulto Si lo quieres De otra manera Ah bueno Construyes el espacio Para eso Hablando con los deudos De las víctimas Este Hablando Creando un espacio Pónese el indulto En manos de los deudos Y le dicen Yo los voy a llevar Si ustedes desean Obviamente Hablar con este sujeto Vayan a verlo ¿Cómo hace Santos En Colombia? Así es Temas complicados Los manejas políticamente Esto era como Sacar sombreros De conejos De sombreros A últimas horas Entonces tú dices Perfecto Primero con las víctimas Toda la situación Con las víctimas Ustedes no lo quieren indultar Y yo no lo indulto Pero me gustaría Que vayan a verlo Y vean Si sigue siendo su enemigo Vean Si sigue mereciendo la cárcel Ya tienen 10 años ahí Vean Y ustedes me dicen Me dan un informe Y yo te aseguro Que si Alberto Fujimori Se hubiera reunido Con las víctimas Se hubiera pedido perdón Hubiera llorado con él De hecho Yo no quise hacer Lo que pasó Esa gente es bien buena Contrías el espacio Para que el indulto Se aprovechara positivamente Para el Perú Y eso si servía Para avanzar En reconciliación Esa gente lo que quiere Es justicia Y sobre todo Reconocimiento Y no los han reconocido No Entonces No lo creo Es la expresión más grave De la impericia política Que recibió el presidente Kuchinsky Una tontería No reunirse con las víctimas Vizcarra ya Lo bueno que ha tenido Un plan piloto De lo que puede ocurrirle O no puede ocurrirle Y él la vivió Desde dentro Muy de cerca Esa es la expectativa Que me da De que pueda saberse Manejar mejor Ahora En lo de Chinchero Se manejó mal Muy mal Muy mal A mí lo que me da miedo Es eso Muy mal Ahora Él sostiene Que lo dejaron O sea Que lo abandonaron Sí Pero él es ministro Exactamente Él era su sector Y él debió plantarse ahí Y saber Qué cosa era viable Qué cosa no era viable Claro Y mira que Jufra entra Y lo que hacen luego Cambian la posición Y es Vamos a hacerlo Por obra Obra pública Quiere exactamente Lo que le pedía El congreso Así es Y si lo hubiera hecho El por obra pública Acaban haciendo Lo que le pide el congreso Pero tarde Cuando ya han pagado Todo el congreso Exactamente Entonces ahí Va a tener que llegar Era un acuerdo Con el congreso Muy inicial Muy ahorita O sea A hacer política O sea Señores Yo Perfecto Entonces Uno de Acción Popular Uno de Lapra Uno de Alianza para el Progreso Y uno de este De fujimorismo también Ministros Y coordinemos Y coordinemos Hacamos política Negociemos Y eso si tiene El buen sentido De decir Vamos a acelerar obras Vamos a hacer esto Vamos a hacer otro Eso es hacer política Claro No estilo de decir El 5% Y eso Es una locura Eso no es hacer política Se llama comprar Comprar votos Ahora va a ser Interesante Como van a perder Lo que pasa es que Esta tarde Digamos Ha habido una situación Pues de clímax En el Perú Entonces ya estamos Un poco en el anticlímax Hasta que no llegue Vizcarra y mañana juramente Que es el clímax Bueno Y te dije que hay Los factores cruciales Uno El discurso que dé Dos Como conforme el gabinete Y tres Es el tema de fondo Es cuál sea la posición Del gobierno Del presidente Vizcarra Frente a los temas De políticas anticorrupción Claro Ahí se juega todo Porque el telón de fondo De todo lo que está pasando Es la corrupción Y ahí vamos a ver Si es que los entusiasmos De Keiko Y de los Becerriles Van a seguir siendo iguales O es que Ahí es la prueba ácida De cómo ser la presidencia O Vizcarra toma Una posición De lucha anticorrupción Clara Directa Bien puesta Pero mira ¿Cuál es su prueba de fuego? ¿Sabes cuál es su prueba de fuego? ¿Cuál? Decir que Mercedes Araos Que Carlos Cruz Que Yufra Tienen que irse a la fiscalía Y tienen que ser procesados Y tienen que ser sancionados Y que el gobierno No va a mover un dedo por ellos Exactamente Caiga quien caiga Esa es la prueba de fuego Yo, la gente que hizo eso No la respaldo Y salir a decir Y el señor Pablo Sánchez Es un gran fiscal Y yo quisiera que se quede No es que me haga totalmente feliz Pero comparado con los otros ¿Qué quieren que les diga? Nosotros parecen los abogados De Keiko y Alan En el ministerio público Y la fiscalía tiene que seguir Viendo el tema de la vallato Así es Hasta que termine Invocar a la Fuerza Popular Que deje Deje de manosearlo Que deje a sus operadores naranjas En el tribunal Manejando la cosa Para voltear los votos Que no lo han logrado A Keiko no le ha ligado Una sola vacancia Bueno Esta es una renuncia Su primer triunfo Es el de Kuchinsky Este es su primer triunfo Es su primer triunfo Pero mira a qué costo Claro A qué costo O sea es al costo De presentarla Casi como una psicópata Porque quiere matar a su hermano O sea A costo personal Esto le pasa una factura A Keiko Fujimori Horrible Horrible Además No sé yo pensaba ¿Qué pensarán sus otros hermanos? ¿Qué pensarán? Bueno Su papá y su mamá Están en contra ¿Qué te puedo decir? En contra Claro Están con Kenji Claro Su papá y su mamá Están con Kenji Pero Hay una cosa pues disfuncional En esta familia Porque ella fue abandonada Por supuesto su mamá Ya son temas familiares Claro pues Entonces Pero Llevándolo al plano político Algo hay complicado De que pasar en la historia De los Vladivideos A los Keiko videos Que son Keiko videos No se olviden Que son Keiko videos No son Keiko videos Esto es la que manda grabar La que manda grabar Es ella Claro Claro Vladi Vladimiro Es la que mandaba grabar Keiko es la que manda grabar Claro Ahora ¿Cómo va a haber sido Esta coordinación Del lapicero de Mamani? ¿No? ¿No? La gente pregunta eso ¿Quién estuvo detrás? ¿Quién fue el cerebro de esto? Pero Mamani suena bien real O sea Suena bien entusiasta Con lo que le va a tocar Súper real Yo creo que No se Se graban todo Y luego Y lo guardan por si acaso Claro Además sobre todo Las conversaciones con Bruno Yufra Si hermano Ya estoy dando Claro Si No es que No parece muy fingido Enrizo Ya voy Claro No es que Mira No sé Habría que pensarlo No 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 parece algo taimado Parece algo Que si estaba Pero se graban Bueno La Vilcatopo grababa a todos Que de repente Les regaló lapiceros a todos Antes de irse Claro Bien Ahora No es un Digamos Que en estos Best place to work El congreso no es No se ganan el premio Y sin lugar Es un lugar de rufianes Terrible Ahí anda Pero con cuidadito Que te tiran la billetera Y además Miren El pueblo Los castiga Porque Hoy día hay reelectos De 130 A 17 En ningún congreso Del mundo Hay un Índice de reelección Tan bajo Como en el peruano Entonces Miren Sean las elecciones En 6 meses O en 2 años y medio Igual va a ser Gente castiga Podría haber una reelección Porque cada vez nos tocan peores El que reemplaza a Becerril Es peor que Becerril El que reemplaza a Becerril No, no, no Es que hay una Es terrible Becerril es reelecto Reelecto O sea No, 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 no Es uno de los reelectos O sea La culpa no la tiene Becerril La culpa la tiene Bueno, en parte Si no Pero la culpa la tienen Los que lo pusieron ahí Los que lo pusieron ahí O sea Discúlpenme La libertad Yo sé Siempre se ríen conmigo Yo los quiero Pero O sea No nos manden cosas Así de regalo a Lima Pues manden cosas Más bonitas Entonces Después ¿De dónde han salido Estos congresistas? Del voto popular O sea Y si tú eres democrático Y crees que el voto popular Es el que debe poner A los gobernantes Entonces O te comienzas a educar más ¿No es cierto? Sobre por quién votas ¿No es cierto? Y comienzas a decir Este no Y hay índices bien claros O sea Si el tipo Le pega a su mujer Mejor no ¿No? Si el tipo Ya tiene juicios Aunque haya ganado Pero ya se conoce Que es mafioso No Si el tipo Es el rico del barrio ¿No es cierto? Y nadie sabe ¿De dónde sacó su plata? Mejor no O sea Hay varias cosas Que te pueden dar Una indicación Si Joaquín te regaló un depa Mejor no Así es Si Joaquín te regaló un depa Pero es un cuestionario ¿No? Un test de Para la política No te acuerdas Tú Permitirías Por ejemplo Piensa en el candidato Presidencial Alan García ¿Le prestarías plata? No No sea Porque ese paga Buen interés De pagar Tú Dejarías que A ver Alejandro Toledo Cuide a tus hijos Adolescentes Bueno Depende para qué Para política Y otra cosa Me voy a acordar Una canción de Sabina Es muy bonita Que es Me gusta conversar Con los mafiosos Y cuentan buenos chistes Y son rumbosos Son más divertidos Tú dejarías No sé Tu casa Para que te la cuide Toledo No 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 porque se la va a robar No porque Me va a armar una juerga Y me va a romper todo Claro No le va a importar Como la película De Tom Cruise Claro Claro ¿Cómo se llama? La resaca Esas películas La resaca Son buenísimas Entonces Que no se acuerdas De nada De lo que pasó ayer Entonces Esos test Tan elementales Tú le prestarías plata Te cuidarían tus hijos Le dirías que te cuide tu casa ¿No? Si tú dices No Entonces No es una persona Pueda de confianza Hace varias elecciones Lo hicieron Y no era mal test ¿Tú decías No Yo a este No le prestaría plata ¿No? Ni le pediría Ni le prestaría ¿No? O tampoco le diría Que me cuida mis hijos Un rato No 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 Mejor no No le compraría Un carro usado Claro Le comprarías un carro usado Si hermanito Viene Está buenísimo El carro No tiene No tiene problema ¿No? Ese es el problema O sea Harías Arriesgarías tu familia O tu dinero Digamos ¿No? Personal Entonces Si no lo está dispuesto A hacerlo ¿Por qué vas a votar Por él? ¿No? Pero No es el fin El Perú marcha De repente Las cosas vienen mejor Un amigo chileno Me preguntaba ¿Y qué pasó? Ahí estamos en el Perú Nos aburrimos los presidentes Y lo cambiamos No estamos en tonterías Ahora Si reiteramos Nos tenemos que ir Que lo bueno De todo esto Y esto hay que repetirlo Es que Nosotros estamos Hoy En una situación En la cual No nos hemos salido Del marco democrático Aún No, aún Vamos a ver Que pase esta tarde En el Congreso No, espero que no Pero digamos A lo que voy Es que Nadie ha pateado La constitución Y ha venido El general Pérez A tomar el poder Porque los civiles No son capaces De administrarse ¿Ya? Eso es en el Perú Bien importante La democracia sigue ahí En el Perú A pesar de los políticos A pesar de que los políticos Han hecho todo lo posible Para crear un clima Así Pero ya viene El segundo testimonio De Barata Que va a hablar De corrupción Corrupción Y ahí vamos a ver Cómo se resiste esto Son ocho obras Han dicho Ocho obras Ahora me han dicho Que en realidad En varios gobiernos A veces Claro Son ocho obras Interesante Para obtener La buena pro Para obtener La buena pro Ocho obras Ahora Me han explicado Que en algunos casos Son tramos De una misma obra No sé A fin Sí O sea Sobre todo las interoceánicas Donde más Más coimearon ¿No? Pero No sé qué tramo será Pero el asunto Es que son ocho obras Entonces yo quiero que me digan Cuáles son las ocho obras ¿Ya? Porque No sé O sea Hay solamente dos Hasta ahora La de Toledo Y lo de la banda De MTC O sea Irsa Sur Me parece Y este ¿Cómo se llama la otra? Metro de Lima Las otras seis Es que me dicen Segundo tramo De metro de Lima Ah bueno No sabía Pero yo creo que son más de ocho Pero en fin Barata dice que son ocho Y nos va a contar Quienes están en las ocho Va a ser interesante Va a ser interesante Es abrila Abril viene bueno Viene con La resolución de la Corte Interamericana Viene con No me esperes Barata Viene con Otro partido por supuesto Amistoso de la relación Claro Entonces hay cosas interesantes Para informar en abril Y ya viene mañana A las siete de la noche Contra Croacia Es el tema de fondo Acá Lo que realmente interesa Yo espero que lo hagan Juramentar temprano A Vizcarra ¿No? Para que no moleste Para el partido ¡Trujico! O si no Que postergue su juramentación Para el Sado Cuando pueda En la mañana A la hora del programa De Cipriani Así es Pero muy bien Nos vemos ¿Qué cosa conversó PPK con Cipriani? Eso para otro día Yo creo saberlo ¿Ah sí? Sí Después te cuento Pero fuera del aire ¡Mira la cara de Abel! Mañana Mañana Listo Otro precio Otro precio Otro precio ¡Feliz cumpleaños Señor presidente! Ah sí Reclamaban que no le hemos Saludado a Vizcarra El cumpleaños de Vizcarra ¡Caray! Imagínate No tendríamos a Marilyn Borro Por ejemplo Pondría sus ideas Cantando Happy Birthday Mr. President ¡Claro! Hasta mañana Nos vemos Hasta aquí A pensar más Con Rosa María Palacios Este programa Fue producido por La Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Sodomco ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!